gracias gracias familia gracias 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 con respecto a esta varita voy a decir que esta es mi madre consigo la llevase a 58 años que yo llevo esta varita es el tiempo que tiene mi madre de muerto es el tiempo que tiene mi madre 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 y conjunto que tiene mi madre es el tiempo que tiene mi madre Este es mi hermano, Joaquín Fuller, este es mi hermano y mi hermano, Ryan Fuller. Este es mi hermano, Marcos González. Este es mi hermano, Marcos González. ¡Gracias! ¡Gracias!